Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se muró y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Por un día podamos extrañar Porque caben con chancha furia Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.